No, 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 no. Ya puede pasar el consultorio dental. Este es un consultorio médico. Lo que sea, ya puede pasar. Pásese al trago de las regrinas. Que tiene muchas. Ok. Ahora diga. 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 El bonito es lo que yo. Sí, eso es muy cierto. Diga. La doctora es muy guapa. Es muy fea. Es de mentira. No se dicen mentiras. Estos jóvenes ahorita que están con las mentiras. ¡Cállense, doctora! Sí, yo, sí, yo. ¡Váyanme! ¡Esto es casi nada por cinco meses! ¡Cinco meses, doctora! ¡A serio me hackearon! ¡A cinco! ¡A cinco! ¡Al rincón! Pero, ¿por qué? ¡A cinco! ¡A cinco! ¡A cinco! Pero, ¿por qué? ¡A cinco! ¡A cinco! ¡A cinco! ¡Siéntese! Pero, si aquí no hay ninguna silla. ¡Paseo en el piso! Pero, si el piso está frío y me va a congelar el casino. ¡Por mi falta, solo siéntate! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Hola! ¡Juegue! ¡Ay, cómo me llamo! ¡Juega! ¡A quien te duerma primero! ¡Es el ganador! ¿A quién qué? Te duerma primero, ese ganador No, pues Yo no gano nada, así que ¡Tú vas a ganar! ¡Tú vas a ganar! ¡Tú vas a ganar! Se rompió esa wea ¡Se rompió tu cola! ¡Ahora te vas a ganar! ¿En serio? ¡No, Eiji! ¡Con la chancla, no! ¡Voy para la chancla! ¡No! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ali, dámelo en la chancla! Eiji, no encuentras mi lápiz ¿Y qué te vas a hacer? ¡Encuéntalo! ¡La tarea! Si lo encuentras, me haces la tarea ¡Yo te daré ¡Los chancla, no! ¡Déjame en la chancla! ¡No te voy a pillatear! ¿Sí? ¡Aquí te metes! ¡Gánmelo! ¡Estás riendo! ¡Gánmelo! ¡Gánmelo! ¡No, no! ¡Dilo! ¿Quién me dice cuánto es uno más uno? ¡Once, profe! ¡Incorrecto! ¡Llega veintiún cuantos dólares! ¡Si se agotó más el día de hoy, se suspenderá! ¿Qué se suspenderá? ¡Usted nunca volverá a esta escuela! ¡Y ponte el perfume y ponte a pisar! ¡Aaah! 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 ¡Ya hackearon! ¡Aaah! ¡Ya hackearon la cola! ¡Aaah! ¡Dani! ¡Ponte tus guantes! ¡Y saca a cada rata muerta! ¡Porque no me gustan las ratas! ¡Aaah! ¡Porque te va a moler! ¡El acto está todo sentido! ¡Te va a moler! ¡Aaah! ¡Me caquearon! ¡Ay, cállate! ¡Ponte tú! ¡Ave, ave, ave! ¡Vamos a asesinar a la mensal rata! ¡Lo que debes de hacer! ¡Es agarrar a la rata que le está abogando!